... Navarra no es ajena a las consecuencias tanto humanitarias como económicas que está teniendo la guerra en Ucrania. Los grupos parlamentarios han manifestado la postura que creen que debería adoptar el gobierno de Navarra y también el ejecutivo de Pedro Sánchez. El bolsillo de las familias Navarra se resiente ante las secuelas económicas de la guerra. Navarra Suma reclama al ejecutivo foral que utilice las competencias fiscales de nuestra comunidad. No se toma ninguna medida que alivie la presión económica que están sufriendo las familias y creemos que es necesario que se bajen los impuestos en Navarra. ¿A quién? A las rentas bajas y medias para afrontar esas subidas de precios. El Partido Socialista de Navarra coincide en la necesidad de tomar decisiones en la línea de la rebaja fiscal en materia energética, tal y como se acordó por unanimidad en la conferencia de presidentes. Con esa unidad política que también reclaman permanentemente los ciudadanos y ciudadanas en cuestiones básicas. Pero Abay también apoya la declaración conjunta de Sánchez con los presidentes autonómicos. Entendemos que desligar en estos momentos el precio del gas, del precio del consumo eléctrico, es una cuestión esencial, seguramente mucho más importante, seguramente con mayor recorrido que la mera rebaja en el precio de la energía. EH Bildu Podemos e Izquierda Esquerra ven insuficiente los pasos dados en la conferencia y solicitan mayor intervención. No vale con bajar impuestos, hay que adoptar medidas estructurales que no pasan sino por intervenir en los precios de la energía y por intervenir en los mercados energéticos. Creo que ha sido relativamente insatisfactorio y lo que supone al fin y al cabo es desnutrir nuestros sistemas públicos. Queda muy tímido y debe incluir medidas de intervención de la economía. Todos los grupos han mostrado el apoyo a la acogida de refugiados sin perder de vista el debate sobre política fiscal y la ley de cambio climático. Navarra da un paso firme para combatir el cambio climático. Hacer frente al cambio climático es un desafío urgente. El Parlamento ha aprobado la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética por unanimidad. Para felicitarse. Esta ley llega además en un momento esencial. El texto recoge reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir los riesgos que origina el cambio climático. Una ley que Navarra suma ha apoyado aunque pide mayor agilidad en los trámites. Y en lugar de liderar esta transición lo que hace es ir a rebufo. El PSN se ha sorprendido del voto a favor de la formación regionalista y resalta el equilibrio de la ley. Para que esta, como digo, sea una transición justa y no la paguen los más débiles. Pero a vaya calificado el consenso y el documento de hito histórico. Este texto, esta ley, los pone negro sobre blanco. El texto legislativo alinea a Navarra con los acuerdos internacionales. E.H. Bildu también ha dado el sí al texto, pero con matices. Esto, y desde luego, vamos muy tarde. Pero tenemos que decir que la dirección y el rumbo que tiene que coger es un rumbo importante. Y desde luego hemos conseguido que apunte ese rumbo hacia objetivos más concretos. Podemos e Izquierda Esquerra ponen el foco en la eficiencia energética. Y bueno, en el caso del consenso nos hemos quedado yo creo que un poco laxos. Si no se ponen límites, pues llevaría la extensión del planeta sin ninguna duda y no es por ser alarmista. Pero es así. Por el momento ya se ha establecido un marco normativo para ir hacia la sostenibilidad y el uso racional de los recursos naturales. Vale, Jesús Valdemoros de Navarra Suma, gracias por acompañarnos estos minutos. Muy bien, pues muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros. Es la portavoz de Economía y Hacienda de su grupo parlamentario. ¿Por qué ha decidido ahora Navarra Suma apoyar el convenio económico y no lo hizo en su momento, en diciembre? Pues mira, en diciembre, fue un pleno el pasado 23 de diciembre que el gobierno de Navarra tuvo que retirar la ley. Porque una ley tan importante como es el convenio económico requiere una mayoría absoluta. Pero sobre todo requiere, para poder ser aprobada, que se discuta, que se explique a los grupos parlamentarios. Y en ese momento el gobierno de Navarra quiso hacer una cosa muy rápida. Había cambios, no los explicó suficientemente, no se entendieron suficientemente bien. Y entonces tuvimos que tomar la decisión de decir, oye, más explicación, más diálogo. Y veremos si se puede volver a traer y cuál será en ese caso nuestra posición. Falta por ver qué hará Guero Abay, que todavía no ha dejado clara su postura. Pero parece que Euskal Herria Bildu no va a apoyar esta ley tal y como está redactada. ¿Qué supone que una ley tan importante para Navarra no obtenga el consenso unánime de todos los grupos parlamentarios? Bueno, es una pregunta importante, pero sobre todo es quién apoya una ley como está el convenio económico. Es una ley que se basa en el pacto, es un pacto entre ejecutivos en una parte del convenio. También hay una parte del convenio que tiene que ser aprobada por ley cuando así lo requiere. Y en este caso, aunque es una parte que se necesita aprobar por ley, sí que hay una discrepancia por parte de Guero Abay y de Bildu en las que se pretende que el Parlamento tenga una serie de competencias que nunca ha asumido y que ahora quiere que asuma. Que tiene que ver con el método de determinación de la aportación, que es un pacto entre ejecutivos. Entonces, ¿que no aprueban la ley porque no comparten esta idea? Pues es que no comparten el convenio económico. Entonces, para eso es mucho mejor que haya partidos políticos que saben cuál es el convenio económico, cómo funciona la importancia de los pactos y si sale adelante con esos partidos, pues el convenio también estará perfectamente protegido por parte de este Parlamento. ¿No considera Navarra suma, por tanto, que el Parlamento debería tener más competencias? ¿No le parece importante? El Parlamento tiene las competencias que tiene, pero en el convenio económico está perfectamente establecido desde el año 1990 en el que se define un convenio, se definen las cargas asumidas y no asumidas por Navarra para la determinación de la aportación y ahí hay un indicador, un índice que forma parte de ese método y que se definió en ese momento que ese cálculo se fuera a llevar a cabo por parte de la Comisión Coordinadora, que es entre técnicos y parte del Gobierno, pero es entre ejecutivos. Entonces, no es que no me parezca bien que el Parlamento tenga más, sino que en este aspecto no lo tiene y como no lo tiene y el convenio está definido así, pues está bien que sea así. Que tenga más competencias en otros aspectos habría que discutirlo, pero en este concreto que está discutido es que no hay discusión alguna. Llevamos meses hablando de esta ley sobre el convenio económico, resaltando que es muy importante, pero es un concepto difícil de explicar para la ciudadanía. Usted que es experta en la materia económica, ¿cómo lo explicaría a alguien que nos esté viendo ahora y que no sepa en qué consiste? ¿Qué es esto? ¿Qué supone esto para Navarra en la realidad, en la práctica? Bueno, el convenio supone autogobierno y supone responsabilidad, corresponsabilidad fiscal. Es decir, aquellas regiones que forman parte de territorio común tienen una fiscalidad que la comparten con el conjunto del país y entonces no recaudan, no tienen competencias en todos los impuestos, pero sí que cuando tienen que gastar o necesitan más gasto pueden pedir al gobierno de España, nosotros no. Nosotros tenemos corresponsabilidad en gasto y en ingresos, es decir, cuando las cosas van bien, pues con nuestros ingresos podremos gastar, pero cuando las cosas van mal no podemos poner la mano y decir gobierno de España dame más, porque eso no sería responsable con el autogobierno que tenemos, con lo cual primero es una corresponsabilidad fiscal en los ingresos y en el gasto. Es una mayor autonomía para poder decidir cómo queremos recaudar y cómo queremos gastar y luego eso cómo se lleva a cabo a través de la aportación que hace Navarra al Estado, en el que se definen qué cargas no tiene asumidas Navarra y cuánto de esas competencias que no tiene asumidas tiene que aportar al Estado para que esas competencias las pueda desarrollar el Estado en Navarra o esos gastos asociados en Navarra. Y eso es lo que supone básicamente el convenio autogobierno y corresponsabilidad. Yo creo que en eso Navarra tiene una trayectoria más histórica en la que lo ha hecho muy bien, en la que hemos conseguido una mayor prosperidad y cuando han tenido, aunque han venido las vacas flacas, pues también hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, con lo cual yo creo que los navarros tenemos que estar orgullosos de tener históricamente ese convenio y haber sabido utilizarlo con el paso del tiempo y haber llegado hasta hoy aquí. ¿Este voto favorable a esta ley del convenio por parte de Navarra Suma supone un acercamiento con un mayor trasfondo por parte de su coalición al Partido Socialista de Navarra? O sea, vamos a ver, Navarra Suma, si lo que te refieres es a acercamiento al Partido Socialista, o sea, hemos votado cosas con el Partido Socialista durante esta legislatura, hemos votado leyes importantes como son las de la ley de símbolos, hemos votado la ley de contratos públicos, que es otra ley importante, y esa es una ley importante, la del convenio económico, que suponga más o menos acercamiento, yo creo que eso está en la opinión de cada uno, lo que es importante es que Navarra Suma esté apoyando leyes que son relevantes y en las que también hemos hecho peticiones, porque para apoyar la ley del convenio hoy lo que hemos pedido es mayor diálogo, mayor explicación de lo que han podido ser las modificaciones, los 30 artículos que modifica esta ley, con además disposiciones adicionales y disposiciones transitorias, y eso se nos ha dado, ha habido mucho más diálogo, y también lo que ha habido es una petición por parte de Navarra Suma de empezar a estudiar qué supone la deuda en las cargas que no tiene asumidas Navarra y que por lo tanto entran en la aportación, en lo que Navarra paga al Estado, porque yo creo que esto es un panorama, es una cuestión interesante, hay que darse cuenta de que cuando se define el convenio en el año 90, prácticamente la hacienda pública era muy ortodoxa en su financiación, financiaba prácticamente infraestructuras y ahí entendía Navarra que tenía que aportar, porque el Estado desarrollaba esas infraestructuras por todo el territorio nacional. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Desde entonces hasta ahora, la deuda, si antes era el 30% del PIB, ahora es el 120% del PIB, la deuda del Estado. ¿A qué se ha destinado? Pues ha habido un crecimiento hacia gasto corriente y mucho menos hacia gasto de capital, que son infraestructuras. En todo ese periodo, Navarra ha ido asumiendo competencias, con lo cual llega un momento en que hay que vislumbrar si la deuda a la que contribuye Navarra a día de hoy, a pesar de que todavía el Estado es emisor neto de deuda y no amortizador neto, si esa deuda paga solo infraestructuras o paga gasto corriente. Si fuera más gasto corriente, el que Navarra tiene competencias asumidas, debería revisarse cuál es esa aportación de Navarra al Estado, si bien a día de hoy, sobre esa deuda ya emitida, el principal epígrafe que paga Navarra en la aportación son los intereses de la deuda, que es el 28% de la aportación. Es decir, sobre esa deuda ya emitida ya estamos pagando. Entonces, yo creo que cuando se empiece a amortizar deuda con un carácter más rápido que va a llegar, porque el proceso de consolidación fiscal es cierto que con la COVID se ha parado de alguna manera, las cláusulas de salvaguarda se han activado y no están en boga ahora mismo la ley de estabilidad. Ahora con Ucrania se ha emitido más deuda también mancomunada europea. No sé si se pospondrá también el pacto de estabilidad y crecimiento, pero en algún momento el Estado terminará amortizando deuda. Y en ese momento yo creo que es mucho mejor ser previsor, haber estudiado cuál es esa aportación de Navarra al Estado y haber discutido con el Estado oye, pues tenemos que revisar la aportación de la deuda, la aportación de Navarra al Estado en función de la deuda o no tenemos que hacerlo. Pero yo creo que ese estudio, que lo va a incluir, ese trabajo técnico lo va a incluir gobierno, pues también ha sido una de las pautas por las que nosotros vamos a apoyar esa ley del convenio. ¿Este sí era la ley del convenio, ¿forma parte de ese acuerdo que se hizo con Sánchez sobre la reforma laboral? No, o sea, las cosas hay que separarlas, o sea, son dos reformas o son dos cuestiones súper relevantes. Entonces, para nada, por un lado está la reforma laboral que llevó su camino, que tiene sus consecuencias, es un pacto de concertación social, yo creo que la política tiene que apoyar esa concertación social, porque quienes van a aplicar la reforma laboral han dicho que ok, que sí, a pesar de que no es la panacea de reforma, pero han dicho ok, vamos a apoyarla y nosotros como políticos tenemos que apoyar y una cuestión distinta es la ley del convenio, son cuestiones radicalmente diferentes y que no están solapadas en el tiempo para aprobar una en función de la otra, no en absoluto. Estamos en momentos complicados e inciertos, usted hacía referencia a esa guerra en Ucrania, que está generando mucha incertidumbre también, entre la ciudadanía. Como experta en economía, ¿qué recomendaría ahora mismo a quien nos está viendo? ¿Que intente ahorrar, que no gaste mucho? ¿Qué comportamiento deberíamos tener? Yo creo que a cualquier agente, ya sea el ciudadano, ya sea una empresa o ya sea un gobierno, pues yo creo que a día de hoy es un poco de prudencia. Yo creo que la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania y las consecuencias de la misma mucho tiene que ver con la duración, no sabemos cuánto va a durar, yo creo que Ucrania es un país súper relevante para Rusia, va a seguir, va a proseguir en esta etapa que tiene de abordar territorios, pues ha empezado por Donés, Lungas, Luans, quiere acercar hacia Crivea, que es el sur del país, por eso ha arrasado de una manera tan dramática a Mariupol, porque es una ciudad que está justo en el medio, entre esa zona Donés y Lugansk con Crimea, quiere llegar hasta Moldavia, porque ahí hay una parte del ejército ruso asentado, y quiere llegar a Crimea porque es una parte importante para salida, de salida a aguas calientes, porque Rusia, con toda la extensión que tiene, no tiene salida a aguas navegables, son todas aguas heladas, con lo cual, no solo la duración, sino cómo se va a quedar, porque no creo que Rusia opte por la retirada de toda Ucrania, entonces, se quedará sentada seguramente allá donde lo ha conseguido, y esto implicará que las sanciones a Rusia van a continuar, ese es uno de los canales de impacto. Otro de los canales es el comercial, a pesar de que Navarra y España no tienen demasiada relación comercial con estos países, hay empresas que les ha dado en el corazón, porque son clientes importantes, a nivel macro no es sustancial, pero a nivel micro hay empresas que les ha tocado muy de cerca, y eso también es importante, está el canal financiero, es decir, qué exposición tiene Rusia y los bancos rusos al canal financiero internacional, tampoco no mucho, pero ha afectado a los mercados bursátiles, ha afectado a patrimonio, y afectará a los tipos de interés, y eso afectará a las personas, ha afectado a la incertidumbre, como bien decías, y seguramente habrá una cierta prudencia en cuanto a consumo y a cuanto a inversión, con lo cual yo creo que la incertidumbre, que ya se había asentado con la pandemia, yo creo que con esta crisis va a ser mucho más, con lo cual pediría prudencia, pero sí por ejemplo a los gobiernos tienen que tomar medidas, y tienen que tomar medidas ya, yo creo que no solo con Ucrania, sino con toda la crisis anterior de COVID, ya estábamos en niveles de inflación súper altos, el IVA explota todavía más toda esa inflación, porque va directamente al precio, los gobiernos han tenido mayor recaudación también por ese mayor IVA, asociado a precios más altos, con lo cual aunque no hay mucho margen, hay margen, hay margen primero para reducir impuestos, porque además Navarra aparte de impuestos súper altos, hay margen para reducir impuestos, hay margen para reducir impuestos en hidrocarburos, por ejemplo, en hidrocarburos en gasolina y en gasoil, sí que se necesita que la Comisión Europea permita que se eliminen unos mínimos, que siempre tienen que tener los hidrocarburos en cuanto a tributación de gasolina y gasoil, pero bueno, están en ello y luego yo creo que también el IVA, aunque tiene que dar visto bueno la comisión, también hay una parte importante para reducir, es decir, yo creo que lo que es importante es que, dado que hay una pérdida de poder adquisitivo asociada a la inflación, por parte del ciudadano, pues en primer lugar que se bajen impuestos, porque además si se hace ya y se hace con carácter retroactivo, los ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo en este mismo momento y eso para la gente supone una subida de salarios ya en este momento y esto puede ayudar también, no solo a que desaparezca un poco la incertidumbre, pero sí ayudar a que las personas, sobre todo a las rentas bajas, cuya demanda es súper inelástica al precio del gas, al precio de la electricidad, al precio de determinados alimentos básicos, una demanda inelástica es que por mucho que suban, los precios no pueden cambiar su demanda, su compra, entonces por lo menos aliviar las rentas bajas, que si tienen más dinero en el bolsillo, por lo menos hacer frente de una mejor manera a esos precios más altos que está seguro en los precios hoy de bienes que son básicos. Para terminar vamos a hacer nuestro test rápido de preguntas. ¿Quién le parece que es la mejor oradora u oradora aquí en el Parlamento de Navarra? Bueno, pues orador u oradora me quedaría con Cristina Evarrola, por yo creo que la cantidad de propuestas que ha hecho durante la pandemia y por la cantidad de tiempo que ha dedicado ponerlas en conocimiento de las personas, en conocimiento del Parlamento, y creo que además han sido muy útiles, sí, me quedo con ella. ¿La persona con la que más discute aquí en la Cámara Foral, con la que más choca ideológicamente? Adolfo Raiz, pues porque tenemos claramente modelos radicalmente opuestos y me toca hablar en muchos temas económicos. ¿Algún parlamentario o parlamentaria que no sea de Navarra Suma con el que se iría a tomar un vino o un pincho fuera del Parlamento en su tiempo libre? Bueno, quizá me iría con quien tuviese más experiencia en años, no sé quién es, ahora mismo tendría que mirarlo, pero creo que la experiencia es un grado, creo que la historia explica muchas cosas y me encantaría conocer absolutamente todo en ese aspecto. ¿Su lugar favorito de Navarra? Pamplona, y dentro de Pamplona me encanta la Plaza del Ayuntamiento. No sé si es de redes sociales, ¿cuál es la que más utiliza, con la que más cómoda se siente? No sé de muchas redes sociales, la que utilizo es LinkedIn, porque es un ámbito muy profesional en el que me muevo bien, me gusta. Y en sus conversaciones habituales de WhatsApp, ¿qué emoticono es el que más usa? El emoticono, la risa y los ojitos como platos. ¿Qué serie está viendo, si es que está viendo alguna? Bueno, pues mira, series, ahora mismo veo todos los dibujos de mis hijos, tengo de varias edades, Simon, y me sé las películas de Harry Potter, la saga casi de memoria, pero la última que vi, vi durante la pandemia, que he tenido un poco más tiempo, y vi la de The Good Wife, porque, no sé, todo el tema relacionado con mujeres me llama mucho la atención, tanto en novelas como en series. ¿Una persona o personas que sean o hayan sido referentes en su vida? Referentes, pues que siempre tengo en mente cuatro, diría, así, de pronto. Mis padres, mi madre por su humanidad, mi padre porque siempre me ha apoyado en todos los aspectos complicados de mi carrera, siempre mira mucho hacia adelante. Mi marido, que le tengo como una persona en que siempre he velado positivo de las cosas, y siempre se crece ante las dificultades, me encanta eso. Y una persona a nivel profesional, Pedro Morenés, fue uno de mis jefes hace años, en el que mantengo amistad, y yo creo que todas las decisiones complicadas que he tomado a nivel profesional se las he consultado. ¿Y dónde se ve María Jesús Valdemueros cuando acabe esta legislatura, a la que no le queda ya mucho tiempo? Pues me veo siendo madre, porque me encanta ser madre, viendo crecer a mis hijos, y me veo trabajando no sé dónde, pero intentando hacerlo bien, porque me gusta la excelencia. Y sí, me veo ahí. ¿En Navarra Suma? En Navarra Suma, no sé, en política, pues si sigo siendo útil, pues me encantaría estar en política, ¿por qué no? Porque sí que tengo una vocación de servicio al ciudadano, que es la política, que es eso lo que es. Gracias de nuevo, María Jesús Valdemueros. Pues muchas gracias. Esta semana se ha celebrado la segunda parte de las jornadas sobre el 40 aniversario de la LORAF. Hemos charlado con un catedrático de Derecho Financiero y Tributario que ha analizado las relaciones entre la Administración del Estado y el Convenio Económico. Es la ley más importante, vamos, con todos los respetos para otras leyes del autogobierno navarro, porque sobre ella se sustenta la autonomía financiera de Navarra. Hay que tener en cuenta que es el primer convenio, el convenio de 1990 y sus sucesivas modificaciones, que se aprueba bajo un régimen democrático. Es decir, los convenios anteriores fueron bajo regímenes dictatoriales, quizá con la excepción del de 1877, y eso hay que modificar viejas costumbres ancladas en torno al convenio. Las nuevas competencias que asume Navarra en virtud del Convenio Económico son competencias exclusivamente recaudatorias, es decir, no competencias en el plano normativo, en el plano de poder diseñar impuestos. Y sí hecho en falta, porque eso está en el año 2003, el hecho de que Navarra no haya utilizado el artículo 2.2 y la posibilidad de crear tributos nuevos, fundamentalmente en el ámbito de la Fiscalidad Verde y de la Fiscalía Económica. Habrá que ver si la modificación del convenio que se avecina es o no buena para Navarra. Yo parto de una idea de que el gasto público lo tiene que aprobar el Parlamento, que es una idea democrática, es una idea derivada también del principio de transparencia, e incluso que se deriva de la propia Constitución y de la Ley de Hacienda Pública de Navarra. Siempre es bueno hacer estas jornadas, no solo con el 40 aniversario de la Lorauna, sino con otros motivos para acercar el texto del mejoramiento al pueblo. Por eso en este momento no siempre la voluntad para la escenaEE. Por eso, en este momento no siempre... Sí, sí. No. Gracias por ver el video.